No sé, sí pesqué algo, pero... Sí, mira. ¿Qué te fue? Sí. Mira. Márale. Mándale, hija. Está bien chido, ¿eh? Échale. Hoy vamos a comer cocinero. Creo que segunda captura, muchachos. Va a ser otro cocinero, pero más chiquito. A ver, ya no hay idea. Una, tú me cuentas. Dos, tres. No me da miedo. Otra vez, no. Uy, tiene suerte. No se vayan, hija. Mira. ¡Ah! Se soltó. ¿Qué lo traía ya? Otro igual. ¿Qué agarró otro? Uh, uh, uh. A ver, este no lo vamos a cararear tanto, señores. A ver si nos... Se nos va. A ver si lo logramos. Sí, los estoy pegando muchos, pero se sueltan. ¿Qué traigo otro, mira? ¿Cómo ahí lo trae? A lo mejor porque lo carrería hace rato, o algo, ¿ah? Mira, 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 mira. Mira. ¿Está enredado o qué? No sé. Está enredado en la caja. Otro más, señores. Otro cocinerito. Y viene bien agarrado, mira. Creo que hoy sí vamos a comer cocinerito. Pues hoy hemos tenido más suerte. Llevamos, creo que tres capturas. Son tres cocineritos pequeños. Pero hemos tenido más suerte. Con equipo ligero. Y con señuelos de mi amigo Maguiber Lures. Es chulada de muchacho, ¿eh? En la mañana ya vio que tenía dos días. Y solo una captura, dos capturas. Y me habló, a ver, ven para acá. Me regaló este señuelo, como siempre. Patrocinándonos ahí. Con sus señuelos. Ya me dio algunos rapalas. Algunos. También algunas sardinas de plomo. Ese que está allá, miren. No sé si lo alcancen a ver. Vamos a tratar de hacer un acercamiento. No, ¿cuál acercamiento? No sé si lo alcancen a ver. Allá está. En una combi. En dirección al muchacho de la atarraya. Ese muchacho, a ratito les voy a decir quién es. Me está patrocinándolo, señuelos. Y nos está dando buenas capturas. Bueno, no muy buenas. Pero cuando menos estamos pescando, señores. Ahorita vamos a ver si logramos captar otro. Y que les toque verlo desde el pegón. Aquí está. ¿Qué hubo, señores? Se los dije. Ya lo traigo. Y este parece que está más bueno, eh. Mira. Primer tiro. Mientras no sea un pato. Jala recio al ser un furelito. Mira. O un pato. Se ilusionó, mi amigo Maguiber. Es otro cocinerito. Mira. Otro cocinerito, señores. Maguiber Lures al ataque. Acabo de apagar la cámara. Otro más. En lo que te saliste, ya llevo tres. Mira. En lo que te saliste, ya saqué tres. Mira. Ya traigo otro. Sí. Dale, como te digo, con un hule. Otro cocinerito, señores. Se armó el dore. Ya se armó. Chiquitos, pero juguetones. Maguiber. Maguiber. Van cinco. Saluda la cámara. Mira. No vaya a pasar por andar el pato, porque el pato lo va a querer agarrar. No vaya a pasar por andar el pato, porque el pato lo va a querer agarrar. Sí, aquí lo traigo. Otro. Otro más. Ya está más grande ese, ¿verdad? Sí. Chulada. Ahí está. ¿Qué, señores? Ya vieron. Van, si no me equivoco. Seis capturas. Con señores de Maguiber Lures. Él nos está patrocinando la pesca aquí en el mar. Yo no traía señuelos, no traía nada. Estaba pescando con carnada viva y con camarón. Pero no quieren. Entonces, me habló Maguiber. Gastame, hermano. Es el chavo. El chavo ese de la combi. Chulada, ¿eh? Me habló y me dijo, toma, carlón. Ponte a pescar con esto, con esto, con esto. Para que saques. Porque vienes de muy lejos. Como para que no saques nada. Y ahí va. Hasta ahorita van cinco o seis capturas más o menos. Vamos a ver si logramos que... Corte. Chingar otros y corten el dedo. Creo que ya traemos a otros, señores. A ver si no se nos suelta. ¡Hey! Otro cocinerito. Más pequeño. Pero ahí va, men. Chulada. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, sigue. Mira, lo saltaste y pescó, güey. Ahí está otro. Ah, sí. Mira, en serio. Parece que capaz de poder saltar otra vez, güey, cuando lo saltarán. Capaz, lo saltarán, güey. Lo saltaste y se agarró ese. Ya traigo otro, güey. Primero, señores. Ya pegué el primero. Chiquito, pero ya pegué uno. Este no fue con carnada viva, fue con equipo ligero. Y una sardinita de mi amigo MacGyver. Está pequeñito, pero ya cuenta. Llores nada. Ojalá y no se nos vaya. Mírenlo. Mírenlo. Aquí está el primerito. Sardinita de MacGyver Lures. Amigazo MacGyver. Bien, amigazos. Pues este es el trabajo que le doy al señuelo. Si se fijan, es una cañita blanda. Es un equipo ligero. Traigo, de hecho, línea de 10 libras. Con Lulider de fluorocarbono. Ese sí está algo más grotesco. Creo que es de 40 libras. Ya está por aquí. Vean. Esta es la sardinita que lo sacó. Hecha por mi amigo MacGyver Lures. Líder. Aproximadamente 50 centímetros. ¿Qué hago? Lo más lejos que la puede lanzar. Y recojo con... Castellano, pues. Es todo, señores. Así pegué nuestra primera captura del día de hoy. Y de hecho fue a escasos metros. La pegué como a 5 metros. Ayer estuvo mejor la pesca. Pero el día de ayer no les grabé nada, señores. Llegué muy emocionado. Y la cámara la dejé en el carro. Esperemos el día de hoy también se ponga algo bien. Para ver qué podemos capturar, ¿no? Ahorita un amigo aquí a un lado de mí llevaba dos cureles como de dos kilitos. Ya, ya vale la pena. El simplemente hecho de venir a mojar la línea, decimos. Vale toda la pena. No necesita más nada uno. Es todo lo que necesitamos. Si no me equivoco, yo creo que traigo otro. Pequeño. Oh, si no, algo se atoró. Pero aquí viene, ¿ven? Es. Se atoró en una piedrita, en un coral, en algo se atoró, miren. Un cangrejo sabe qué es. Bueno, pues vamos a dejarlo. Y vamos a seguirle. Un cangrejo. Una piedra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se soltó! ¡Ya viene! ¡Jajaja! ¿Cuántos llevaste? ¡Déjame! 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 ¡Mamá! ¡Ya sacó! ¡Papá! 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 ¡No me vas a asustar! Ya saqué otro ¿Dónde está este gallico? ¿Se juega? haz una alberca para los pescados aquí esta banda otra más señores, esto se pone bueno están muy chiquitos pero la divertida ¿quién me la quita? ¿con qué? con unas plumitas que traigo tiro por viaje esto es pescando con el oso señores es pescando con el oso señores Y se me soltó ¿Vale la pena? ¡Aguas hijas! ¡Qué bien nos está yendo señores! ¡Aguas hijas! ¡Otro más! ¡Aguas hijas!